Buenas tardes, gracias Rodolfo y gracias a todo Mar del Plata por la invitación a Punto de Encuentro, Pensar Mar del Plata. Actividades como estas son fundamentales para poder darle difusión a las nuevas tecnologías. Como dijo Santiago, AVEA es una asociación civil sin fines de lucro, es la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos Alternativos. Es una asociación que fundamos en el año 2011-2012. Permiso, ahí está, el del medio. Gracias. ¿Y con qué objetivo? Era algo, si no me equivoco es el artículo 41 de nuestra constitución y habla acerca de qué es lo que hacemos nosotros como sociedad cuando vivimos, cuando creamos, cuando trabajamos, cuando, no sé, trabajos industriales, comercio, es pensar en dejar un mundo, por lo menos no peor del que lo encontramos. Y desde el punto de vista del transporte, todos sabemos que cuando nos movilizamos nosotros, transportes personales, cuando movilizamos nuestras mercancías, cuando viajamos en avión, dice la huella de carbono. Y, por ejemplo, un litro de nafta, no sé si saben, por cada litro de nafta consumido en un vehículo de combustión, se emiten 2 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Está bien, venimos de Buenos Aires, como soy yo, de Ramos Mejía, vengo para acá para Mar del Plata. Entonces, si consumí unos 40 litros de combustible, emití 80 kilogramos de CO2, que total, como se van a la atmósfera, la atmósfera es tan grande, no la vemos, pareciera que no pasa nada, pero sí pasa. Imagínense, cuando vuelvo son otros 80 kilos y por cada tanque de combustible que yo consumo en mi auto, estaría cargando 80 kilos de CO2 que me tendría que ir llevando en el vehículo. Entonces, eso tiene un impacto en el ambiente. Si tiene un impacto en el ambiente, impacta en la salud. Y ahí empiezan a entrar las externalidades, porque más de uno me preguntó hoy, bueno, ¿qué precio tienen los vehículos eléctricos que se comercializan en la Argentina? 100% eléctrico, hay uno solo de una automotriz, y está en el orden del millón 100 mil pesos. Es alto, sí, seguro, es alto. Pero, ¿qué pasa si la contaminación que nosotros emitimos a la atmósfera, o que podemos emitir a un río también, o en la tierra, ese impacto en la salud, que después eso trae afecciones pulmonares, y eso tiene un costo económico? Eso se llaman externalidades, que por ahí no estamos metiendo en la ecuación. Y si esas externalidades nosotros las ponemos en el precio de los vehículos que consumimos y que tenemos disponibles, no es que no queremos comprar un vehículo que contamina menos, porque no queremos, sino porque hoy todavía no está, seguramente los precios se empiezan a equiparar. Y en Argentina tenemos normativas de Euro 5. ¿Saben lo que es Euro 5? Es cómo se definen los combustibles y cómo contaminan y cómo trabajan esos combustibles dentro del motor. En Europa en 2020 va a haber Euro 7. Y eso implica que nosotros tenemos un parque automotor promedio que emite 160 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido. Pero en Europa lo tienen en el orden de los 120, 130. Eso quiere decir que se contamina menos en Europa que en la Argentina o que en Sudamérica. Entonces es ahí que vimos hace 7 años que teníamos que empezar a trabajar y a generar normativa para que los vehículos eléctricos pudieran llegar para poder pensar en sistemas de movilidad sostenible. Porque no se trata solamente cambiar un tanque de combustible por una batería, cambiar ciertos componentes por una electrónica de control y cambiar un motor de combustión por un motor eléctrico. Se trata de ser más eficientes, de tener un transporte como recién se mencionaba. Todos estos estudios que estaba mencionando Maximiliano antes para la ciudad de Mar del Plata de cómo se mueve la ciudad, cómo se transportan las mercancías, de ser más eficientes. Entonces el transporte público de pasajeros es lo ideal. Y si encima cambiamos la combustión por una componente eléctrica, se pone más eficiente todavía. El 30% de la energía del país, o sea la matriz energética del país, de lo que consume el país para vivir, se lo lleva al transporte. Si logramos tener vehículos más eficientes, podríamos reducir a la mitad, en un extremo ideal, el consumo de energía del país. Y eso tiene un impacto económico. Nos podemos preguntar de dónde va a salir esa energía, porque por ahí pensamos en la central 9 de julio, que está quemando combustible fósil. Bueno, pero quemar combustible fósil en forma estacionaria es mucho más eficiente que quemarlo dentro de un motor de combustión. Entonces, genero energía eléctrica, puedo pensar en vaca muerta, en generar energía eléctrica a través de una central muy eficiente, y esa energía eléctrica luego inyectarla dentro de los vehículos y tener una eficiencia energética del orden del 90%. ¿Por qué les explico todo esto? Porque no es solamente si hacemos menos viajes, no es solamente si cambiamos una tecnología por otra, si es la ecología, si es el ambiente, es la industria. Ahora, también tenemos que pensar, a ver, hoy hablamos con Santiago, al igual que él, me gusta el CERN, y vengo mucho a Mar del Plata. Y es el mejor ejemplo, esto es una ola que se viene a la electromovilidad. A algunos les va a gustar mucho, a otros un poco, a otros no les va a gustar nada. Pero la electromovilidad es una realidad que se viene en todo el mundo. No sé si todos conocen a la empresa Tesla en Estados Unidos, un auto de altísimas prestaciones y que cada vez en mercados, como el de Noruega, le está ganando el market share a BMW, a Mercedes, a Porsche. Entonces ahora las automotrices alemanas se están preocupando porque les están corriendo al negocio. Está avanzando. Europa, a través de mayores medidas y políticas de control de emisiones, está haciendo que la electromovilidad avance. Y China, todos sabemos que si China se pone en un sector industrial comercial, se lleva todo puesto. Bueno, entonces la electromovilidad es una realidad. ¿Qué vamos a hacer como argentinos? Dejar que la electromovilidad nos pase por el costado, por atrás, o nos vamos a preparar, como hicimos en la asociación, y esto es lo que nosotros queremos transmitir desde AVEA, sociedad civil, o sea, de a pie, al principio sin el apoyo de ninguna empresa. A partir de este año empezamos a incluir a las empresas. Trabajamos sobre normativa para bicicletas eléctricas. La bicicleta sirve como medio de transporte y también como ejercicio físico para cuidar la salud. Hoy lo estamos viendo, por lo menos en este ámbito, como un medio de transporte. Pero Mar del Plata tiene algunas pendientes en su geografía. Y por ahí, para alguien que no está muy ejercitado, subir una pendiente con una bicicleta convencional, se baja de la bici y empieza a caminar al lado de la bici. Bueno, con una bicicleta eléctrica eso se puede hacer. Y eso en la Argentina ya tiene una normativa específica para bicicletas eléctricas. ¿Cómo se va a cargar un auto eléctrico? Los autos eléctricos, hoy los menos contaminantes, pueden ser híbridos, o sea, que no se enchufan, pero dentro tiene un motor de combustión y un motor eléctrico. Entonces, dependiendo del momento, usa el motor de combustión. Otro momento usa el motor eléctrico, los dos al mismo tiempo. Y cuando ve que es el momento más apropiado, más eficiente, del motor de combustión, toma la energía y carga las baterías para, por ejemplo, en el medio de la ciudad a bajas velocidades, usar solamente el eléctrico. Ese es el híbrido. Después está el híbrido enchufable o plug-in. Es un híbrido que tiene todo lo que les mencionaba recién y a su vez se puede conectar. Entonces, si tuviésemos un molino eólico o paneles solares, que es energía renovable hacia lo que queremos ir, o por lo menos yo quiero ir hacia ahí, estaríamos pudiendo tomar energía 100% renovable, 100% verde, hacer unos 50 kilómetros por día, porque tienen baterías más chicas, y el día que tengo que ir hasta Buenos Aires con el mismo auto puedo agarrar y hacer los 400 kilómetros. Porque también hay que entender que una cosa es pensar la electromovilidad en Europa, donde las distancias son mucho más cortas que en un país como Argentina, que tenemos distancias muy largas. A principio de este año se hizo un rally ecológico desde Río Gallegos hasta bien al norte, no me acuerdo si llevaste a La Quiaca o a Cafá Yate. Se pudo hacer, se pudo hacer, pero había que parar a cargar cada tanto. Y por otro lado están los autos 100% eléctricos, que solamente van a tener una batería, una electrónica de control y un motor eléctrico, y que lo vamos a enchufar. Ahora me pregunto, ¿dónde lo vamos a enchufar? ¿En casa, junto con el celular? ¿Lo vamos a enchufar en una estación de servicio? Bueno, también desde la asociación, en 2015, hay una asociación que se llama AEA, no AVEA, que es la Asociación Electrotecnica Argentina. Y junto con ellos redactamos el reglamento de cómo deben ser instalados estos cargadores. Bueno, otra cosa más que salió desde la asociación y que salió desde la sociedad civil. Vamos a ver si llega hasta allá. ¿Podemos pasar una presentación? Ahí está. Entonces, ¿cómo estamos en la Argentina? ¿A dónde? Ahí está, perfecto. En la Argentina ya hay proyectos de ley. Hoy me preguntaban qué hace falta para que la electromovilidad avance. Reglas claras, porque los empresarios van a necesitar reglas claras para poder invertir. Ya hay proyectos de ley y se está tratando el tema en el Congreso. La provincia de Santa Fe ya tiene una ley. Ya no es proyecto, tiene una ley. Hay motos eléctricas, hay bicis eléctricas, hay autos eléctricos, hay cargadores. Este puede decirse que es el año donde la electromovilidad empezó a caminar o rompió inercia. Lo que les mencionaba antes de Tesla, Estados Unidos, cómo está China. Y el caso de España es un caso testigo. Estas cosas suceden con inversión. Con inversión o incentivos. Hoy claramente la Argentina no está en un momento para estar sacando plata o dinero de la educación y ponerla en electromovilidad. No es la idea. Pero sí generar ciertos mecanismos que permitan que este tipo de tecnología llegue al país. ¿Para qué? Para que pueda llegar, para que nosotros la podamos tocar, la podamos entender, para que pueda haber un proyecto piloto de buses eléctricos, que choferes de buses, de colectivos puedan probar un bus eléctrico, después bajarse y decir no me quiero subir más a otro bus que no sea este. Solamente quiero estar arriba de un eléctrico y contribuir para contaminar menos. Estos son, en el marco regional, estoy viajando esta semana, voy a estar el sábado en San Pablo, porque este movimiento no se está dando solamente en Argentina o en Europa, se está dando en toda la región latinoamericana y estamos vinculados con todas nuestras asociaciones pares del resto del continente, desde México para abajo con todas. Y vamos a estar en Brasil, en el salón del automóvil, hablando de estos temas. Si ven los números, Argentina prevé para este año vender entre híbridos, eléctricos, enchufables, eléctricos, eléctricos puros, unos 900, o por lo menos van a ser los que van a haber ingresado al país. Brasil está en el orden de 1.000, Colombia eléctricos puros 600, Chile unos 250 hasta el año pasado, eléctricos puros, y Uruguay unos 150. Están todos más adelantados que nosotros, porque lo de Argentina es una previsión para 2018. No pasa nada, esto va a llegar. Infraestructura de recarga, esto es algo de lo que ya hablamos, y la industria. México, Brasil y Argentina son los países más industrializados de la región. Entonces acá es donde viene, y la industria automotriz, claramente Argentina tiene su peso. Bueno, de que podamos preparar el terreno a través de normativas, a través de educación. Hoy hay presentes personas de la UTN, de pensar de trabajar con las universidades para capacitar y generar las carreras, no sé si las carreras, pero por lo menos materias específicas para instruirnos en las tecnologías que están hoy presentes. Hoy ya hacen falta técnicos que arreglen autos eléctricos, y me imagino que acá no hay ninguna en la salta, ni yo puedo arreglar un auto eléctrico, que vengo con esto hace 7 años. Hay que capacitar. Y dentro de 10 años, ¿qué va a pasar? Y dentro de 20, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a Europa, a Estados Unidos, a Japón, a buscar los técnicos? No solamente vamos a traer los productos, sino que vamos a ir a buscar las personas que nos van a arreglar o que van a fabricar los productos. No. Tenemos que empezar a pensar ahora, y para eso son estos eventos, estos encuentros, en que tenemos que capacitar. Y aparte, para que los capitales internacionales que invierten en el país, y que queremos que inviertan en el país, le digan, bueno, ¿a dónde voy? Acá, allá, o este país que ya tiene normativa, que tiene reglamentación, reglas claras, y que encima tiene un montón de chicos de escuelas técnicas y universitarios que están capacitados para absorber esta tecnología. Y van a decidir hacerlo acá. Pero eso sí, como decían antes, y creo que lo decía Rodolfo, tenemos que empezar a pensar ahora. Y esta es la oportunidad que tenemos. Como país. ¿Desde por qué? Desde que queremos una mejor calidad de ambiente y una mejor calidad de salud para todos nosotros. Uno de los para qué son estos. Para tener trabajo, para tener industria. Y seguramente que si todos... Toyota va a estar fabricando dentro de dos años vehículos híbridos en Argentina. Hace dos años era impensado que fuese a suceder eso. Y bueno, ahí veo el reloj que me quedan 35 segundos. Bueno, un tema que es importante desde lo industrial y que son fuentes de trabajo. Todos sabemos que tenemos litio junto con Chile y junto con Perú. Hasta ahora es industria extractiva. Pero quizás en unos años, si seguimos trabajando así, podamos tener, en vez de sacar la materia prima que les traemos a nuestro suelo y que se va a Europa, se va hacia y viene convertido, multiplicado por no sé cuántas veces en su valor a la Argentina, que se pueda fabricar acá. Y si esas baterías están más cerca a nuestro, va a ser más factible, con mayor probabilidad de que decidan fabricar esos autos que llevan muchas de estas baterías. Ya estoy en rojo. Vamos, Mariano. Bueno, acá, calculo la presentación, después se va a compartir. Así que acá quedan un montón de desafíos o puntos en qué pensar para pensar en un país, en una Argentina con una movilidad más sostenible y que el driver en este momento sea la electromovilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Gracias. 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 Gracias.